Muy buenas, en este vídeo os vamos a enseñar cómo personalizar camisetas de algodón mediante serigrafía, a uno y a dos colores. En este caso vamos a utilizar plastisol blanco y turquesa. Primero que nada, colocamos tinta en la pantalla, que en este caso ya la hemos puesto. Para esto vamos a utilizar una portarregleta pequeña, también se puede utilizar más grande, es para que veáis que en cualquier medida se puede utilizar de portarregleta. Bajaríamos la pantalla y aplicamos. Le damos dos pasadas. Levantamos, la pantalla siempre tenga tinta, muy importante para que no se seque, y ya tenemos la camiseta de un color hecha, color blanco. Ahora cogeríamos la pantalla, la segunda pantalla va a hacer dos colores, sería esta de aquí. Cogemos el color turquesa. 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 Cogemos la portarregleta. Le damos primero una pasada para que tenga tinta. Lo bajaríamos ya. Importante siempre la misma dirección, estampar. y levantaríamos y ya tendríamos terminada la camiseta a dos colores la cogeríamos, la camiseta y la ponemos en este caso en el túnel de secado a 150 grados la pondríamos durante un minuto también se puede secar a través de una plancha térmica una vez tenemos la camiseta terminada y curada aquí pueden ver el resultado a dos colores la camiseta ya estaría hecha espero que os haya gustado este vídeo y que nos sigan en nuestro canal de youtube no 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 Gracias.